nos congelamos ahí se está empezando a derretir el hielo se nos congeló las ventanas como está por allá todo congelado está pero blanquito aquí está espíritu del viajero la noche más fría un grado cero grados hubo en la madrugada por allá hay solcito pero sobrevivimos sobrevivimos cerramos acá vamos a seguir secando porque se está derritiendo el hielo que está acá y estamos acostaditos en la casita rodante que ha aguantado todo bien aquí estamos colocamos una estufita para sobrevivir guatero estufa mucha ropa de cama en esta que es la noche más esta es la noche más porque congelarse cero grados en la noche más aquí estamos no frío lo que pasa es que entramos a un perrito igual ahí está ahí tuvimos que entrar porque hacía demasiado frío Tito ¿cierto? Tito un perrito que es de los campos acá y no se quedó con nosotros así que ahí colocamos la la estufa que no nos ayuda a mantener la la temperatura así que sobrevivimos esto le colocamos acá oh ella está empezando a descongelar saludos amigos desde el espíritu del viajero también por sí